Tienes que trabajar bien, ustedes están trabajando bien como con su bici en un motor y ya que vamos a llevarnos para la otra calle. Claro, la policía puede ser. Ya trabaja, mire, yo trabajo en Kentucky. La policía llega y te mata, hace el retiro. La policía llega y te mata y tú no haces nada. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues está bien, entonces. Pues está bien. Que tú no haces nada porque tú lo que estás buscando es que te den golpe y tú no haces nada. Tú den golpe porque, ¿qué yo le he hecho a ustedes? Oye. ¿Qué yo le he hecho? Pero lo que te hiciste es levantarte la llave a tiempo a ti. ¿Es el mismo motor? Es mi motor. Está detenido, ya usted no sabe de él. Es mi motor. Ya, mira, ya yo no voy a decir nada más allá. Tú está bien, entonces. No, yo voy a trabajar y te metes en limba. Después le me pidieron, mira. Si tú quieres, graba. ¿Cómo te digo nada? Que nosotros no estamos robando, no estamos trabajando. Nos estamos trabajando bien. Oye. El que está trabajando legal, usted no puede grabar como usted quiera. No está bien. Que yo no estoy robando ni estoy atrascando. Ni estoy mal tratando. Malo eres tú. Más bien, tú no faltaste respecto a nosotros. Malo eres tú, que tú lo dejas.